Así es, acá ya disfrutando acá de este rico platillo y con limoncito, por cierto, que nunca falta para que no nos haga daño Así que ahí saludos y muchas bendiciones, mi gente Gracias a María, gracias María ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentran muy bien Pues acá felices, estamos de verdad platicando acá con María Esa María, sí, sí, mía del éxito se va Ya se calentó el comar Sí, ella está muy feliz acá, ¿verdad? Pues si no, que tortille ella, no es par de tortillas o lo vas a tortillar tú Sí, juntos vas a tortillar, es par de tortillas, ¿verdad? Ajá, pero ya se calentó, yo voy o no No, voy a... Vamos a tortillar primero, luego esto Sí, que tortíe Yo voy a que ya se calentó, mira ¡Anda, mira! Bueno, pues así es verdad, pues acá vamos a tortillar unas par de tortillas acá para comer Exacto Ahí están las mujeres hermosas, mira, van a tortillar ahora Ahí está la hermosa shoyita Solo que hay mucho humo, ¿verdad? Un baile de shoyita musical, María María, a ti te gusta bailar No, van a ser María, bien escondidas Va la primera en el comal, mucha ¿A ti te gusta bailar, María? No ¡Hala! Empezó a quemarse toda la leña acá Lo que pasa es que ya está bien seco por eso Sí, vamos a quedarnos acá en deslados Ajá, hay que apagarlo Y ahí también le trajemos un regalo a ella, a su querida madrecita Sí, exacto Y le vamos a dejar Ajá Exacto, así que hay una gracia, ¿verdad, María? Como siempre, cuando llegamos, ella siempre nos regala algo ¿Y por qué suena mucho tus...? Porque así tortea Es la primera vez que me escuchas Siempre hago así ¿Nunca tortillas? Todos los días Vos si nunca tortillas es en tu cara, papá, dice En tu cara, mamá ¿Qué tal, Desaparanzo? Usted tiene esposo Igual como me pasaba hace ratito Con todo, me trababa Y aparezco, perro cocó La rococó está al revés La rococó está al revés de la mente Sí, pobrecita Ay, Dios mío Bueno, saludos a mi amigo Ahí a un amigo A Sebastián Quichán, ¿verdad? Sí Pues si nos llega a ver acá en este video Saluda, pues Indy, saludalo Ahí a que es tu amigo Que nos logra escuchar acá No, pues saludalo No, yo no saludo, estoy bromeando Así es, así que ahí Saludos ahí a nuestro amigo ¿Verdad? Que siempre ahí me saluda Ahí a Sebastián Quichán Ahí saluditos Si me llega a ver acá en este video ¿Verdad? Pues ahí Cualquier cosa Pues ahí estamos a sus órdenes ¿Verdad? Pues a ver cuándo llega Vamos a mandarle este enlace Exacto A ver cuándo llega ahí en la casa Pues vamos a hacer un convivio A ver si es hombre No, hombre Solo está bromeando Sebastián Aquí Gromeando nada más Aquí en la más Aquí con la gente humilde Aquí tú sabes Que nosotros Siempre hacemos Ahora aquí nos encontramos Acá parte de Khrushich Exacto Aquí con la familia De No, este es Aquí cerca de Cero Kumat Y cerca de Churashach Exacto Por acá andamos ¿Qué te vas a ver a tu marido? ¿Para que te vas a ir? 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 Sí Esa María es un tremendo su poder Bueno pues así es verdad Y saludos para todos los que nos llegan a ver acá Ahí para Cirilo de Paz también Que nos dice que siempre nos mira acá A través de estos videos Y ahí a Memo también Saluditos Memo Pues ahí estamos ahí a sus órdenes Pues estamos ahí A ver que tal como nos vamos a ir a visitar Su casa por ahí en Chiaja A ver que tal como va Un buen trabajo En estos días iremos No se preocupen Ahí estamos a sus órdenes Así que hay muchas bendiciones A cada uno de ustedes Y pues nosotros acá A la gran vida Cindy Ay Dios muchachas Mira pues Tortillas quemadas voy a comer entonces Gracias a María Así ya no los voy a querer Vaya María Ahorita ya no va a llevar El bebé Ya no va a llevar El apellido Vaya María Así ya no los voy a querer mucho En la gran vida Vaya María Son mujeres Mujeres pero también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A él No, pero solo está brujando Claro Pero ahí pues Gracias a todos los amigos Los paisanos Que nos llegan a ver acá Solo quiero saludar ahí Pues como les decía A veces estábamos jugando Ahí pues a Sebastián ¿Qué chingas? Exacto Saludos para ti Sebastián Pues ahí hay que seguir adelante En tus proyectos En lo que estás Y síguele Hay que darle Sin miedo al éxito Compa Si esta vez no se pudo La próxima vez Si no se va a poder La próxima Pues la tercera La vencida De que si se puede Se puede En esta vida Nada es imposible Para Dios Todo es posible Sebastián Hay que darle Hay que darle Amigo Hay que darle Entonces Ahí pues Gracias Gracias por todo el apoyo De nuestros seres queridos Verdad Que están allá En los Estados Unidos También un saludazo Ahí a mi papá También Verdad Que tenemos una Comunicación con él Muy grande Para todo Verdad Para la gente hermosa Que siempre nos apoyan Acá en estos videos Hay muchos Verdad Hay muchos Pero créanme De que Cuando yo grabo los videos Se me va la mente Se me corta el wifi ¿Verdad? Como siempre Sí, entonces Saludos Verdad Saludos a todos Los que Están allá Ahorita venga Domingo de la Cruz Ahí tenemos ahí Su donación ¿Cómo se llama el otro? Cristóbal También Pero ya poquito Ya Sí, pero ahí estamos Compartiendo Exacto Entonces Gracias mi gente Muchas gracias Para todos ustedes Los que nos apoyan Como le decía Sebastián ¿Verdad? Hay que darle Amigo Pues a ver que día Vamos a hacer ahí Convivio con usted Cuando tú quieras ¿Verdad? Cuando tú quieras Entonces Saludos a los paisanos ¿Verdad? Pues ahí también Para mi amigo Chamuco ¿Verdad? Exacto De Joyabajo El profe de Joyabajo También Que también Pues ahí En los Pues Un sinfín de amistades ¿Verdad? Un sinfín de amistades Para la familia Mejía También ¿Verdad? Para Cristi Saludos para Cristi Sí Entonces Muchos ¿Verdad? Para Dominga De Chosabic También Gracias por todo el apoyo Para la gente De aquí De Chupanchot ¿Verdad? Gracias a la gente Que nos han apoyado ¿Verdad? Muchas gracias Mi gente Se los agradezco De todo corazón Y ya pronto Van a ver estos videos Pues aquí Compartiendo esta felicidad Con María Pues María Está feliz María está feliz De que su hijo Se va a llamar Nelson Y por eso Que lo celebra Sí María lo celebra De esta manera Nos recibe De esta manera De que su hijo Se va a llamar De esta manera De su hijo Se va a llamar Nelson Nelson Entonces Gracias a Nelson Gracias a Nelson También que ha hecho Muchas cosas En la vida Gracias al canal Mejor dicho Canal de Experiencias Y Maravillas Que ha llevado Estas imágenes A nivel mundial ¿Verdad? Pues saludos cordiales A Fernando Casas También Gracias amigos Muchas gracias A toda la gente Antonia Garcías De Momostenango Gracias a los de Huebetenango También Gracias A todos A los de Cipres 1 Que hemos tenido Una amistad Ahí para Rolly De Paz Una amistad Muy grande Pues ahí Pues un saludo cordial A ustedes Ya que estos videos Quedará ahí Como de recuerdo Para mi amigo Mateo Lárez También gracias Para todos ¿Verdad? Para toda la gente Hermosa Que nos llegan A ver acá ¿Verdad? Los dejé solos Ajá Entonces Ya celosa Cindy Ajá Ya celosa Ya María Juan Lala Ya está María Eso suficiente Suficiente María Hay que pagarlos La leña Entonces Así es ¿Verdad? Así es Amigos Muchas gracias Para todos Para todos Los que nos llegan A ver acá En este video Muchas gracias Mi gente Gracias Gracias por visualizarnos Muchas gracias Por acompañarnos Ahorita Nosotros vamos a disfrutar De este rico caldazo ¿Verdad? Pues ya luego Vamos a compartir Lo que los regalos Te traemos Sí El regalo Que nosotros le traemos A María ¿Verdad? Pues como le digo Que María María pues está feliz De que Su hijo ¿Verdad? Y llevará Mi nombre Entonces nos recibe De esta manera ¿Verdad? Entonces Un platillo De caldo De gallina En pleno Mediodía Ya me perdí Exacto Entonces Esperemos Que no nos va a ser mal No No pasa nada Primero Muchas gracias Bendiciones Y Cindy Pues ya está Ya 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 voy con la primera Está raro Escuché Ah vaya María ¿Cómo haré? Es que este es mi favorito Digo ¿Qué cosa? Ahí hay una pierna A mí A mí me das la pierna ¿No querés este culito? No Dame la pierna Ahora Escuchame Escuché Ah bueno Yo se ve María Especialmente Esta gallina Es para nosotros Para nosotros Y ella sí Me ha preparado otra Que es para la familia Pues por eso Le digo Que María está feliz Y es Solo si María permite Llevar mi apellido Eso es todo Si Sonочь Mira Solo el nombre Dice María es que Mariel no entiende que es apellido Así que saludos y pues bendiciones y acá vamos a disfrutar. Ya está. ¿Vas a comer nene? ¿Vas a comer caldito? No. No. Ay Dios, ese pelón no está enfermo. ¿Quieres un poquito de fuego? No, el pelancito por gusto. El pelancito está enfermo. Bueno, miren pues el caldazo por acá, miren. María, con eso basta, ¿verdad? Sí, claro. ¿Seguro que no, María? ¿Se quitó? ¿Vas a comer? No. Entonces me llevo con toda la olla. Aprovechado, ¿verdad? Qué gran vida. No, pues qué bonito es la cocina de María. La mamá de María, mejor dicho. La mamá de los bonitos. Entonces, gracias. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos ya pronto en el video. Y pelancito como siempre, disfrutando ahí conmigo. Sí, donde vamos a... Sudando están. A comer. Y recuerden que les dije que les voy a poner un fondo acá bien chingón. Ya los tengo preparados ahí. Para que ustedes lleven sentimiento ahí para toda la banda. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias, familia. Así es, acá ya disfrutando acá de este rico platillo. Y con limoncito, por cierto, que nunca falta. Para que no nos haga daño. Así que ahí saludos y muchas bendiciones, mi gente. Gracias ahí a María. Gracias, María. Por el trato, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que no es fácil, ¿verdad? Que he de comprar una gallina creciera y nos preparó uno a nosotros. Así que ella está muy feliz. Ya tiene una bendición más. Gracias a Dios que el bebé nació bien. ¿Por qué no apagan esto? Porque si no se va a desperdiciar con gusto la leña, ¿verdad? Digo, pues... Digo así, María. ¿Otú no? ¿Otú no? Por gusto, ¿estás, María? Es así, ¿verdad? 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 Sí. Ah, sí, María. Suficiente. Bye. Saludos, mi gente. Muchas bendiciones. Y ahí gracias, María. Pues nosotros acá vamos a disfrutar de este rico platillo que está bien rico, por cierto. Así que muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias, mi gente.